Hola, hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Aunque definitivamente el sueño de miles de personas alrededor del mundo es convertirse en famosos y de preferencia a una muy temprana edad, aquellos que lo han logrado han dejado en claro que estar en el centro de atención y gozar de muchísima fama a muy temprana edad no resulta ser tan positivo como cualquiera pensaría. Y la más reciente en hablar sobre esto ha sido la ex estrella de Disney, Dolph Cameron. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos. Dolph Cameron asegura que una terrible relación y la presión de Hollywood casi terminan por destruirla. Así como lo escuchas, Dolph Cameron ya había abordado este tema en alguna otra ocasión, pero lo dejó más claro durante su más reciente entrevista para la revista Story in the Rain, en donde habló sobre la combinación tóxica que resultó, al menos para ella, el haber tenido una relación que calificó como muy mala cuando era una persona bastante joven, y al mismo tiempo tener que luchar con la presión y los desafíos que conlleva encontrarse en el ojo público, lo cual finalmente casi termina por destruirla. Y es que como muchos fans de esta gran actriz sabrán, ella se convirtió en una persona sumamente popular gracias a su personaje en la serie Liv y Maddie, en donde interpretaba a unas mellizas. Posteriormente terminó convirtiéndose en una mega estrella de Disney, gracias a su participación en las películas de Descendientes. Con todo esto, muchas personas pensarían que Dove podría sentirse feliz, plena y realizada a muy temprana edad, sin embargo esto no fue lo que sucedió. Al respecto, Dove Cameron comentó lo siguiente, Dove piensa que esto sucedió debido a que era una persona demasiado joven y además un poco obstinada, por lo cual entró al mundo del espectáculo sin protegerse, ya que estaba convencida de que se encontraba en un lugar seguro. Ahora que tiene 24 años y que desafortunadamente ha vivido varias experiencias difíciles, como por ejemplo haberse enfrentado a una lucha contra los trastornos alimenticios como lo es la anorexia, así como haber vivido una relación que ella calificó como terrible, la han vuelto una persona mucho más fuerte, valiente y sobre todo más segura de sí mismo. Al respecto, Dove comentó que la terrible relación que vivió y no quiso decir con quién, terminó rompiéndole el corazón. Ella dijo, Como todos los fans de esta joven actriz sabrán, ella comenzó a salir con su coprotagonista en la serie Liv y Maddie, el actor Ryan McCartan, en el año 2013. Se comprometieron en abril del 2016 para luego terminar ese mismo año argumentando diferencias irreconciliables. Curiosamente, esta no es la primera vez que Dove se sincera sobre su relación con su coprotagonista y habla sobre la mala experiencia que vivió en ese momento. Además, asegura que probablemente la relación no hubiera durado tanto, si no fuera por la intención que tenía de parecer que todo estaba bien todo el tiempo, para no vivir la constante crítica del público. Ahora y después de todas estas malas experiencias, Dove asegura sentirse más tranquila, más feliz y ser una persona más fiel a sí misma, sin sentir la obligación de tenerle que demostrar al mundo que todo es perfecto para que la gente la quiera. ¿Tú? ¿Qué opinas de sus sinceras palabras? Me encantaría saberlo. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.